Los servicios de telecomunicaciones volvieron a la normalidad luego del corte de fibra óptica de la empresa Entel en la región metropolitana que dejó por cerca de 10 horas sin internet y televisión el pasado sábado a los clientes de VTR de las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota. El origen de esta falla fue a 26 kilómetros del Salto, Comuna de Cuechuraba, camino en la región metropolitana donde se falló la fibra óptica. El Ceremi manifestó que estas situaciones no deberían ocurrir ya que se está pagando por un servicio. En ese sentido las empresas tienen que asegurarse de entregarlo en un 100%, no obstante lo anterior todo sistema tiene fallas y por lo tanto en ese sentido cuando esto se produce nosotros como entes fiscalizadores que es lo que pretendemos o que es lo que exigimos es que las empresas puedan generar ciertos ajustes en las tarifas producto que no fue entregado en los días que está establecido que son 331 días. El corte del cableado de fibra óptica afectó a 76 mil clientes de las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota. El fin de semana uno quiere descansar en el hogar y ver televisión en la tarde o en la noche entonces no pudimos hacerlo y a la vez luego del corte del cable empezó a fallar el internet y se puso demasiado lento y al final no se podía hacer nada con tranquilidad. Bueno en mi casa afectó harto porque tengo niños chicos, se entretienen, yo no les paso mucho lo que es Facebook, nada de esas cosas, así que yo con mano entretengo es con televisión, ellos pagaron las consecuencias y bueno yo también porque uno ya tiene su día libre y quiere ver tele, quiere entretenerse con algún programa y tuvimos hartos problemas. Los usuarios esperan que la empresa se manifieste y haga algo para compensar a los clientes. Últimamente BTR está presentando constantemente esos problemas y tampoco no dan ninguna justificación de por qué pasa, nada que te pueda decir cómo lo justificamos, por qué tenemos que además cancelar ese servicio. Más que nada esa es como la molestia que todos tenemos porque al final ese servicio sale de nuestros bolsillos. A raíz de esto la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones señaló que los clientes afectados pueden concurrir a poner su reclamo en la oficina regional de Subtel, ubicada en calle Libertad 852, de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas.